Ejercicio sobre el enlace covalente y estructuras de Lewis. Mira, si te piden que expliques el tipo de unión entre un átomo de hidrógeno y otro átomo de flúor, lo primero que hacemos es escribir la configuración electrónica. Como el hidrógeno tiene z igual a 1, su configuración electrónica es 1s1. Como el flúor tiene z igual a 9, su configuración electrónica es esta. Vale, pues entonces, para que éste tenga capa completa, tendría que ganar un electrón. Y su configuración electrónica sería 1s2, porque luego sería 2s2, 2p6, esta ya es otra capa. Entonces, si gana un electrón, tiene capa completa. Y a éste le pasa lo mismo, si gana un electrón, su capa externa será 2s2, 2p6, capa completa también, regla del octeto. En este caso es octeto, porque son 8, claro. Aquí capa completa serían simplemente los electrones, no sería octeto, pero bueno, da igual. En general se dice regla del octeto. Estructura de gas noble es más correcto. Claro, según esto, éste se convertiría en unión H-, éste en unión F-, pero en el enlace covalente que se produce entre dos elementos no metálicos, lo que se hace es compartir electrones. Entonces, lo que hacen hidrógeno y flúor es compartir electrones. Entonces, si dibujamos, las estructuras de Luis se hacen así. Dibujamos para el hidrógeno el electrón de su última capa, ¿vale? Y para el flúor los electrones de su última capa, ¿vale? Estos no, son los de la última capa, que son 2 y 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Entonces, ahora, si comparten este par de electrones, el flúor es como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, última capa completa, regla del octeto. Y el hidrógeno es como si tuviera 1 y 2. También es como si tuviera su capa completa. Y a esto, bueno, los electrones se unen de 2 en 2, y a esto se le llama estructura de Lewis, Lewis se escribe, de la molécula de HF. Entonces, esta sería la estructura de Lewis, estructura de Lewis, de una molécula de HF. Y ya está.